¡Suscríbete al canal! El ayocote para trillarlo Ya que es la cosecha de este año Hoy 4 de noviembre del 2021 Ahorita es un pequeño video Y ya luego les mostraremos el otro procedimiento De lo que sigue Y yo no sé por qué los semilleros no nos pagan tan baratos Y pues el trabajo hace todo hasta el campo Este morrito es chilanguito pero se atora ¡Suscríbete al canal! Esto es la repuntada Ya luego será otro video En el proceso de la trillada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!